Petra la borracha, su marido la dejó Ay, nomás con siete hijos, el condenado la abandonó Pero Petra se mantiene puro pidiendo prestado Dicen que en su casa come puro chile machoca Y machoca, machoca el chile, y machoca, machoca el chile Y machoca, machoca el chile, chile verde pero asado Y machoca, machoca el chile, y machoca, machoca el chile Y machoca, machoca el chile, chile verde pero asado ¡Eh! Un poquito titino A la guitarra Petra la borracha, dicen que tiene colitis Porque come mucho chile, ya le cayó la casuete Pero Petra no se raja, come chile en la mañana Come chile a mediodía, come chile todo el día Pero Petra no se raja, aunque le corta la barriga Puro chile con tortilla, puro chile con tortilla Y machoca, machoca el chile, y machoca, machoca el chile Y machoca, machoca el chile, chile verde pero asado Y machoca, machoca el chile, y machoca, machoca el chile Y machoca, machoca el chile, chile verde pero asado Venga la borracha, sé que se va de lado Porque come puro chile, puro chile machucao Venga la borracha, sé que se va de lado Porque come puro chile, puro chile machucao Puro chile machucao, puro chile machucao Puro chile machucao, puro chile machucao Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero asado Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero asado ¡Ey! ¡Ay! Así se baila la barra ¡Ey! Ayer por la mañana me encontré a Napoleón Que dice que fue doctor, ¿por qué? Porque es su mujer Anoche no había dormido Y yo le dije a Napoleón, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tu vieja está enferma? ¿Por qué anoche no durmió? O le quitaste el vestido ¿Por qué? 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 ¿Por qué mi mujer? Tiene, tiene, tiene el pecho a ser retocido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi mujer? Tiene, tiene, tiene el pecho a ser retocido El pecho a ser retocido El pecho a ser retocido Así se baila en la barra de Tecuanapa, señores ¡Anda! ¡Hey! Ayer por la mañana me encontré a Napoleón Que dice que fue doctor, ¿por qué? Porque es su mujer Anoche no había dormido Y yo le dije a Napoleón, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tu vieja está enferma? ¿Por qué anoche no durmió? O le quitaste el vestido ¡Ay, Napoleón, Napoleón, Napoleón! ¿Qué le falta a tu mujer en el pecho? ¿Por qué? 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 ¿ Los aplausos fuertes ahora son para usted